Oye mi nena, que bien se mueve tu cuerpo morena, como fuego se me nea, comienzo a vibrar. Oye, 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 oye mi nena, oye, 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 oye mi nena, no me dejes, no te alejes morena, no te desprendas contigo, me quiero quemar. Así, 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 yo te quiero así, moverme así, 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 muy cerca de mí. Así, 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 yo te quiero así, tan solo a ti, así, 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 como amoyece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!